Nuevamente, llegó el momento para definir lo que está en juego, para forjar una nueva generación en el deporte, con valor, para que juntos podamos continuar los cambios iniciados y seguir cosechando triunfos para todos y todas. Tercera etapa, Estadio Las Delicias, mayor capacidad para más público. Inseparable de ti, Santa Tecla. Gracias por ver el video.